Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión regresamos a Pokémon Reborn por segunda vez Este, ya este es el último descanso que voy a tomar Al menos por mi cuenta, porque este, ahora sí ya vamos a darle hasta el final del juego El problema es que el final, entre comillas, del juego es este cierto punto en la historia O sea, el juego no está completado como lo había explicado antes Hasta ahorita están en el episodio 15, o sea, hay 15 episodios que han hecho Antes del descanso estábamos en el episodio 14 Pero salió la actualización y ahora hay más contenido, o sea, que el let's play va a ser todavía más largo Sí, yo ya estaba esperando empezar mi otro let's play en julio Pero creo que eso se va a tener que posponer para agosto, quizás chance y hasta inicios de septiembre Pero sí, cosas pasan, igual me dijeron que el episodio 15 es muy corto Así que esperemos que eso sea cierto En cuanto a cambios que hubo entre episodios Entre episodios fueron unos cambios bastante geniales Pusieron entrenadores en el Ground Hall Que es donde empezamos la aventura Tienen entrenadores con pokémons muy bien laveleados para entrenar Y eso me permitió formar este equipo Ups, eso no era lo que yo quería ver Esto era lo que yo quería ver, ya no más Ya todos están en nivel 63 Y todos tuvieron unos cuantos buffs Este, con la actualización de en el episodio 15 Todos fueron buffeados un poco Algunos no tantos Victoria no cambió en cuanto a su moveset Y hoy, por cierto, agregaron esto que es los IBs y IBs Este, muy útil para quienes jueguen competitivo Para mí no Victoria no tuvo muchos cambios Este, Platinum tampoco Brain Rape aprendió Close Combat Que es muy buen movimiento Luisma iba a aprender Bolt Tackle Pero, este, no, quise que lo aprendiera O no me acuerdo si era Bolt Tackle O otro, otro eléctrico No, era Sub Cannon Sub Cannon Y la verdad no me convenció para nada Así que no se lo, no se lo quise poner Pero, Luisma ahora es un poco más fuerte Ya no es tan débil como antes Arca 9 sigue igual Luna aprendió Wild Charge Que es un ataque eléctrico bastante potente Lamentablemente se bajó un poco de vida Pero no hay ningún problema Pero sí, todos subieron este Subieron un poco de ataque y defensa Y todas esas cosas O sea, les arreglaron muy bien este La actualización me ayudó bastante Y nerfearon a los entrenadores O no los entrenadores, a los líderes de gimnasio Los nerfearon Este, aparentemente Todos están nerfeados Hasta Hasta los siguientes dos Este, líderes de gimnasio El último líder de gimnasio De este De este episodio Este No está nerfeado O sea que vamos a batallar Quizás un poco con Él o ella Y hablando de De líderes de gimnasio ¿Qué tal si de una vez peleamos contra Luna? Peleía anteriormente con ella Para ver su equipo Y me di cuenta que Este Ella nombra a sus Pokémon O sea, todos tienen nickname Así que Tuve que anotar todos los nicknames De los Pokémon O sea, ya sé completamente Cuál es su equipo Y este Y otra cosita Perdí contra ella Obviamente Ya saben que nunca le he ganado Un líder de gimnasio En el primer intento Este Y Cometí el estúpido error De salvar Después de pelear contra ella Obviamente no la he vuelto a retar Así que vamos a pelear contra ella Y aquí vamos con nuestra líder de gimnasio La oscura Luna Me encanta Luna Es muy linda La verdad es que No culpo a Bennett De haberse enamorado de ella Pero su obsesión Fue Bastante Fue bastante Vamos a empezar aquí Vamos a romper el campo Ya investigué como romper campos Y esto es uno que voy a romper inmediatamente Porque está muy OP Oh wow No estaba esperando Matarlo de un trancaso Ahí está Ya se quitó la oscuridad Bandersnatch Es Tyranitar Voy a sacar a Brain Rape Vamos Brain Rape Ay papá Ah no más Nivel 62 Definitivamente Si los nerfearon Bandersnatch Tyranitar Estaba en nivel 65 67 O algo así Definitivamente los nerfearon Vamos a usar Close Combat Y esperemos que eso sea suficiente Uff Y Critical Hit Nice Vamos a ver Le bajé defensa Bajó especial Ok Venga su experiencia Y lo mejor es que están casi En el límite de la medalla Eso es lo mejor Humpty Dumpty Creo que es Mal Mal No me acuerdo El calamar es el feo Este El Luisma Luisma es el que se lo puede echar Ya investigué también Que tipo es esa cosa Porque siempre me había dado problemas Investigué varios pokémons Porque no sabía que tipo eran Y la verdad es que eso Me molestaba bastante Este es este Psíquico Dark Así que Uff Demonios Todavía se sube Ataque y defensa Con suerte Esto lo va a matar Excelente Excelente Si subieras a nivel Estaría genial Uy Casi Juve Juve Birds Eh No necesito investigar Quien eras tu Vamos a sacar a Luna No más Y es Hunchcrow Nivel 60 No hombre Definitivamente los nerfearon Bastante Vamos a usar Vile Charge Para asegurarnos de que se muera Y ya no tienes el bonus De oscuridad Ahí ya no más No hombre La estoy barriendo Completamente Y bueno También Este Sirve que Le valía bastante A mis pokémons March Tu eras Sableye Y se dan cuenta Que todos mis pokémons Están haciendo apariciones Eso es épico Vamos a sacar a Platinum Vamos a usar Hydropomp Oh dios Me quemó Bueno no importa Esperemos que esto lo mate Uff Casi Me supongo Espero yo que Con este Acuatel Será suficiente Si no falla Ay Olvidé que todavía Tenías las hiperpociones Olvidé que todavía Tenías las hiperpociones Bueno entonces Lo que voy a hacer Vamos a usar Otro Acuatel Esto no le va a bajar Suficiente Y con suerte Se va a recuperar Ahorita vida Y vamos a usar Hydropomp Y con suerte Espero que este imbécil No falle Excelente Mátalo 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 Si Venga No le dio Tana experiencia Como esperaba Bueno Platinum Me hiciste lo mejor Cheshire Cheshire era Ombreon Y este ya es Su último pokémon Lamentablemente Arcanove no va a agarrar La experiencia Pero Prime Raid Va a llegar a ser Su relajo Vamos a darle 65 Wow Si le nerfearon Pero bastante Oh Perhaps I've lost my way After all How wonderful Ok Otro close combat Y esto debería ser suficiente Para matarte Wow Y otro critical hit No Prime Raid No Se los echó Inmediatamente Miren nomás Ni siquiera lo tocaron Excelente Excelente A ver si se los puede ver si se los puede enseñar Yo también espero que te volvamos a ver Luna, eres demasiado linda. Claro que, todavía Shelly es como que, uff, Shelly está hasta arriba. Nadie ha superado a Shelly hasta ahora. Este... Ah, sí, quería checar lo de Dark Souls, a ver si se lo puedo enseñar a alguno de mis Pokémon, porque de verdad necesitan otros movimientos. Vamos a ver... Que no sea Luisma, por favor. No, no se lo puedo enseñar a nadie. Sí, porque Luisma ya tiene muchos movimientos buenos. Vayámonos de aquí. Si estoy corriendo, sí, estoy corriendo. Oh, y esto es otra cosa. Ahora cambiaron al tipo de los líderes de gimnasio por esta máquina. La verdad, ese cambio no me agradó para nada, pero... ¿Qué le vas a hacer? Salgamos de aquí. Hoy, por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero no ocupé traer a... ¿Cómo se llama? A Notoshawatt. Eso es porque los cristales que estaban aquí, ahora con la actualización, se quitan también. O sea, ya no responean. O sea, que eso fue increíblemente excelente. Y no necesité enseñarle un movimiento estúpido a uno de mis Pokémon. Así que, puede traer a todo mi equipo que barrió completamente a Luna. Fue excelente. Creo que es la pelea más épica que hemos tenido hasta ahora de líderes de gimnasio. Creo que aquí ya es... Sí, ya está el final. Entonces, vamos a ir a Get City. Un suscriptor me dijo que... Ahorita con el... Después de este gimnasio, ya no podremos regresar a Reborn City. Por suerte, ya compré todos los ítems que puede ocupar. Compré este... ¿Cómo se llama? Los Cotton Candy. Y compré Berry Ice Cream. Yo creo que con eso será suficiente. Si no podemos regresar hasta después del próximo gimnasio. Y este... Uy, no. Eso no era lo que quería hacer. Y también, pues, cuento con muchísimo dinero. Como les dije, pues, reté varias veces a los entrenadores. Así que... Yo espero encontrar alguna buena tienda del otro lado. Ok, Ruta 1. Y otra cosa que agregaron, por cierto, que es muy buena. Es este Taurus. Aquí que está corriendo como loco. Este te lleva hasta el otro extremo de Ruta 1. Ya ven que antes caminaba todo ese tramo. Ahora ya no se ocupa. Ya nada más hablas con Taurus y te lleva al otro lado. Eso fue excelente. De verdad que... Muchos cambios muy buenos y muy necesarios. Aunque todavía no agrega Fly. Eso es lo malo. Oh, aquí está Kain. Hey, estos chicos aún están con Kunko por cualquier razón. ¿Crees que algo sucedió? If we go past there, there's no telling what could happen. It may even be a long time before we can come back. You sure you're ready? Claro que sí. Gracias a mi suscriptor que me dijo esto, ya estoy listo. Alright, Dido King. Knock, knock. Open up the door. We're here. Ok. I mean, that works, I guess. Come on. ¿Y ya por eso no puedo regresar? Ok. Vamos a ver que ando con Agate. It's quiet. Too quiet. Oh, ¿referencia Star Fox? Ah, uno del equipo Meteoro. Oh, Dios. Tenía que ser. Ok, what's going on here? Hello? Anyone there? Hmm, that's silent. That's not typically a good sign. Ok. Huh? Wait a second. Is that... It can be... Aya, what are you doing all the way up here? Oh, Aya. ¿Qué está haciendo aquí? Oh, Hardy. Oh, ¿qué están haciendo aquí? Hey, Aya. Wake up. Answer me. Aya. ¿Están dormidos? Huh. Well, what a weird place to sleep. Dark. Ah, sí, está dormida. Ok. I don't know. I'm not gonna just leave her here. But, well, I can't have filtered myself. I think I'll just take a nap and wait for her to wake up. Oh, no. Se está durmiendo. Uh. Hey, do you hear something? Ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? ¿La va a aplastar? Wow. Oh, whoops. That was close. What do you think you're doing? What am I doing? What are you doing? This Saturday night, baby. I'd like to take you out. Know what I mean? Nudge, nudge, wink, wink. ¿Estás tratando de ligarte a Kain? Usually people ask that before they try to pound me. Not after. Kain. Oh, ok. ¿Qué? No, espérate. ¿Qué? Ok, no. Hold on. What did you just do with that giant mallet? Es lo mismo que yo me pregunto. You want to find out? ¿Qué? Like, really? What? Where could that possibly have gone? He's checking me out. Oh, yeah. Oh, Dios. Oh, Dios. No, ¿qué es esto? Ay. Please tell me I'm not this bad, Rosalina. Anyways, I was saying, Bitch, get out of here. Why? Who even are you? I am Terra. Hear me roar. Aceptable alternate names include Terror, Terraria, Terrora, Megaterra, Súpernil, Liont Amor, and Queen Opuri jajajaja Queen Opuri, oh Dios no and I got some sweet sweet wortezor sugar for you baby oh yeah son me yo E real close like get out of here cuz any pony who stick around gon fall right Wow, miren como gira Exhibits A and C Y la B There was an exhibit B But I ate him Delicious What? What? Who said that? Is it because of this place That everyone falls asleep? Correcto mundo You win Your prize is a brand new car But I ate the car too Whoops No Oh Terra No Oh no 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 Terra Now get Big dog I got your friends up One way first class Right to safety Let me explain ¿Qué vas a hacer? Terra, what are you doing? Your mom, lol Batter up Home roar ¿Qué demonios? ¿Los acabas de? What the fuck is a physics? It's no worry now They are safe We've seen Hakuna, Maitata, Sango I'm doing them Ready? I didn't go walk Thank you Just tell me where you sent Aya Maybe you won't be able to walk After I'm done with you ¿Qué demonios, Terra? ¿Qué demonios? Es tan random Es tan random No, me encanta Terra Es lo mejor You might be surprised Come on Let's get out of here Before we follow Steve 2 I can already feel it Fine All troops Move out Ok Eso fue increíblemente random Ah, here it be The famous Gate Circus There's no sleepy people here So I guess you're one of the clowns then Grongo I am Fierce and Mighty Dion Tamer I also tame Ciel Ok If you know what I mean Si, si, si ¿A qué te refieres? Anyway Your friendly peeps Probably fell around In this joint somewhere I'm gonna go hit the showers Peace Cha-cha Real smooth What? Do you think she's ok? Aya, I mean After being knocked over a mountain wall By a giant mallet Let's just split up And find her, ok? Ok, Terra Terra es el mejor personaje que he visto en este juego Top 10 Fácil Fácil Estoy, estoy encontrando muy difícil Tener en mi top 1 a A Shelly después de esto Pero Oh No, Terra Oh Dios, no Fue, fue lo mejor Bueno, exploremos a Gate Circus No voy a estar hablando de Terra Todo el, todo el video A ver, ¿qué hay aquí? Cotton Candy for sale Melling your mouth goodness for both you and your Pokémon Don't be shy Welcome How many are you? Ok Uh, aquí tienen cotton candy Oh, excelente O sea que Oh O sea que no voy a tener este Este Problemas aquí con el Cotton Candy General goods here Well done Let me serve Ultra Ball Super Ripple Ultra Poción Oh Dios, no ¿Por qué entonces? ¿Cuál era el problema entonces? Aquí tienen los mejores ítems Oh Dios Definitivamente Tengo que comprar Super Ripple Dame 20 de esos Dios mío Y Ultra Poción también Dame Ultra Pociones ¿Cuántos puedo comprar? Dame Yo creo que con 15 son suficientes Escape Rope Dame Dame 5 No, no, no Dame 10 Ahorita estoy cagado en dinero Ultra Poción Dame 5 Igual no capturo Muchos Pokémon Ok, ya Con eso es suficiente ¿Qué más hay por aquí? Power of your Pokémon Play your Alliance here Well be Oh, Fire Pledge No tengo 3 Shards No tengo 3 Shards Y no le puedo enseñar Ninguno de tus movimientos De hecho, vamos a ver No se lo puedo enseñar A ninguno Grass No se lo puedo enseñar A ninguno Ok, entonces tú No me sirves para nada Eh Ay, chin This way to excitement Ok Vamos a ver ¿Qué onda contigo? Un payaso me va a retar Dios mío Clown Drolly Baltoy Ok Eres muy débil Creo que tú puedes flotar ¿No? Vamos a ver Sí, tú puedes levitar Ay, odio eso Bueno Lo odio y lo amo a la vez Porque Victoria lo tiene Bueno, tú eres A ver Vamos a usar Dragon Rush Ay, fallaste Gracias, Victoria No me estás ayudando Uff Ah Otro Dragon Rush Espero que esto se lo mate Casi A ver Vamos a ver otra vez Ay, tenías que volver a fallar Chingados contigo Ay Ay, lo bajó defensa especial No Vamos a ver Dragon Rush Ahora sí le di Excelente A mi esa experiencia Mmm, muy poco Ampy Bomb Ok Tú eras normal No, vamos a usar a Prime Rape Que Prime Rape ya tiene mucha experiencia Creo yo Vamos a ver Cállate, chau Creo que los combates muy overkill Last Resort ¿Y eso qué es? But it failed Nah, pues qué chido Toma Fácil Ahora vamos a ver si se levelea Uy, casi ¿Estás encontrado? No realmente Eso me recuerda que tengo que salvar No sé por qué me lo recordó Pero tengo que salvar ¿Tú qué onda? Welcome I can retouch your Pokémon moves That I've forgotten For the price of one Heart Scale Don't be shy Learn those new old tricks Eh, no gracias Hay uno que no me cobra Heart Ah, no, sí me cobra Heart Scale Pero no No voy a gastar mis Shards en eso ¿Qué más hay? Presto, Poncho, Panko, Change Oh, allow us to change the very essence of your Pokémon Ability Capsules or Sword Heal Next one goes for Blue Shards Eh, no Ahorita no Eh, ¿qué más hay? De hecho debería estar buscando ahí Oh, aquí está el centro Pokémon Oh, excelente Excelente, excelente Eh, este no me está retando Ok Bueno, eso es como que el centro Pokémon Este payaso me va a retar Estoy seguro que me va a retar Así que vamos a esquivarlo De hecho, ya me entretuve mucho aquí Se suponía que iba a buscar a Aya Ay Oh, no me retó Are you ready to take the Rainbow Challenge? Face off against one of our pet En color dim Dread tanks in the ring And win yourself a new Shardine To mention the usual cash price You hear me You hear me? Sí Marvelous And now we spin the wheel of color To determine your fate Your lucky color today is Ah, you got them blues Ay, hijo de perra No estoy esperando que me fuera a retar Bueno, vamos a ver qué onda Empolion Nivel 65 Uff Este Vamos a cambiar a Luna Este sí está muy bien leveleado Y Bastante salto De la curva de dificultad Considerando que apenas Acabamos de terminar el Este, el gimnasio Ouch Está demasiado Ope para un De entrenador Oh, demonios Somos discharge Espero que esto lo mate Wow Ah, bueno, al menos lo paralizó Oh, excelente Eh No quiero usar el wheelchair Porque estoy seguro que lo va a matar Y no quiero usar ítems ahorita Es una pelea de entrenador Entonces charge Oh, demonios No lo maté Chin A la madre Bueno, no importa Vamos a sacar a Luisma Un polio Blah, blah, blah Leftovers Bueno, Luisma lo pueden matar Bueno, al menos eso espero No me vayas a fallar, Luisma Entonces charge Uy, casi No, hombre Que si te mueres, Luisma En serio Dios mío, Luisma Bueno Saquemos entonces a Prime Raid Eh, oh no Saquemos a Platinum Pedí un Tiene muy poca vida Yo creo que si se lo puede echar Zen Headbot Ay, excelente Platinum Oh, está paralizado Bueno, no puedes fallar otra vez No seas imbécil Por favor Oh, bueno Sí sé que eres un imbécil Y no es súper Oh, Dios ¿Por qué no es efectivo? Eres Eh ¿Qué? ¿Qué no es efectivo? Contra Vamos a usar Aqua Tail entonces Ok, eso sí lo mató Ya Eso debería ser suficiente Ok Compartieron experiencia Wailord Oh, demonios Ya no tengo eléctricos Wailord también es de agua, ¿no? Chinga Madre Bueno, vamos a que usa Prime Raid Si no voy a revivirlos a la fregada Es la primera vez que veo Wailord en este juego Son los Close Combat Tiene Hidden Power Ah, no le bajó mucho Y esto sí le bajó Ok Adivinen qué voy a usar ahorita Porque no me voy a arriesgar Otro Hidden Power Uy, casi se muere Ya no me importa Ya no tiene otra Pokémon O al menos eso creo Creo que solo vi dos Pokébolas Vamos a ver Ok, sube de nivel Simipor Otro de agua No, no voy a cambiar Este Usemos Otro Close Combat Chinga Hydro Pump No puedo creer que esto Me está dando problemas Sinceramente no puedo creer que me esté dando tantos problemas Me está sonando mi alarma Eh Arcanove claro que no me va a ayudar Y Victoria tampoco Vamos a Platinum Y revivamos a Luna Chinga No estaba esperando Tener que usar un ítem ahorita Tengo un Ah, tengo un Revive Pero no creo que eso sea suficiente Saquemos Eh Life Revive Al cabo que es lo mismo que Cotton Candy Y Ahí está Más Revive Y aparte ese me lo encontré No gasté nada en él Ah, falló Excelente De hecho Veamos cuánto daño le puedo hacer Sin Headbot Porque estoy casi seguro Que me va a terminar matando Sí Ok, se bajó más vida Hicemos otro Sin Headbot Dejámoslo alivianado para Luna Oh, falló otra vez el Focus Blast Excelente Mmm Otro Sin Headbot Y adiós Platinum Sí, era Tenía que ser Ay No es cierto Eso no se vale Qué injusto You want a Free Shard to boot Ok Me dio un Green Shard Come again No, gracias O sea que te puedo estar rete y rete y rete Eso es interesante Pero Mmm Ya está muy OP Qué más hay Este Ah, sí Esquive ese wey Porque no quería que me retara Eh Quizás le vamos a dejar esto hasta aquí Porque no quiero más Oh, aquí hay más este Oh, aquí hay un gimnasio Y aquí hay otro payaso Que muy probablemente no voy a poder esquivar Mmm Sí, mejor ni lo intento Y no quiero entrar en otra pelea Dejámoslo hasta aquí Este Nos vemos en el próximo episodio Recuerden suscribirse al canal Denle manita arriba Chequenle un link que le bajan en la descripción Ahí están todas mis redes sociales No me pueden encontrar Este También este Compartan el canal O el video Miren un enorme favor Y se los agradecería de madres Y nos vemos en el próximo episodio Bye